...medallas para los morelenses en los Juegos Deportivos Paranacionales que se celebran en Hermosillo, Sonora. Ya son 16 medallas y ayer concluyó la participación del primer contingente morelense. Ya viene la segunda etapa, pero en la tercera jornada de actividades se adquirieron 5 metales. David Cortés, oro en lanzamiento de disco. Yasmín Barón, oro en impulso de bala. Jorge Rivera, plata en lanzamiento de jabalina. José Sánchez, plata en lanzamiento de jabalina. Ángel Guadarrama, plata en 1500 metros planos. Así es que, felicidades a los paratletas morelenses que participan en estos Juegos. Y este viernes, hoy, 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 arranca la participación del segundo y último bloque de la Selección Estatal de Paratletismo. Mucha suerte, mucha suerte. Le deseamos a los competidores.